¿Qué tal amigos de Mimorelia.com? Los saludo con gusto, yo soy Mar Lara y bueno, hoy tenemos una visita muy especial con el escritor mexicano Eduardo Huerta Tirado, de 25 años, que nos va a presentar o nos va a hablar un poco sobre un libro muy especial que escribió que se llama El Circo de la Vida. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás Eduardo? Muchas gracias, estoy bien, estoy excelente. Cansado, pero aquí estamos. ¿Un largo viaje que hiciste desde Puebla para visitarnos aquí? Sí, realmente muy, muy, muy largo. Ok, pues entrando de lleno en materia, pues que nos cuentes un poco de este libro, El Circo de la Vida, hace cuánto que se publicó y sobre todo, pues, ¿de qué trata? ¿Qué quisiste reflejar, pues, en estas páginas? De acuerdo, sí, como tú lo comentas, El Libre es una novela dramática, romántica, que contiene muchos aspectos sociales, amorosos y civiles. Y para eso está el protagonista, lo que nos representa, que es un arrequín, que en el cual todos maquillamos nuestros miedos, angustias, anhelos y deseos. ¿Qué fue lo que te inspiró, pues, a escribir este libro? ¿Y más o menos cuánto tardaste? El libro tardó ocho años en escribirse y cinco meses en que fuera editado. Lo que me inspiró a escribirlo fue, a escribirlo, perdón, fue el hecho de que yo quería expresar mis emociones y fui impulsado por una de mis amigas, que se llama Michelle Varga, que también es de la ciudad de Puebla. Ok, mencionas que aquí tratas varias temáticas. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres dar? Yo creo que sería paz y amor, ¿no? Es lo que hoy los niños necesitan, los jóvenes necesitan. Básicamente, todo se rige en un contexto de paz. Aquí el arrequín representa lo que es el amor y lo que es la dicha. El personaje, el arrequín, que es el personaje principal del libro, si no me equivoco, ¿a quién representa? ¿En quién fue inspirado? ¿Cómo que nos cuentes un poco de este personaje? Bueno, el personaje fue inspirado, yo creo que en muchas personas, muchas personas tenemos máscaras, tenemos facetas, tenemos diferentes emociones y por lo tanto este arrequín representa a cualquier persona. Qué persona, ok. También mencionas que tocas varias temáticas, entre ellas por ahí leí que tocas el tema de la sexualidad, que nos cuentes un poco, pero ¿tiene otro sentido esto esto? Es un tema, creo, controversial, porque no estamos muy abiertos a sentir la sexualidad o ver la sexualidad de una forma más sana, más romántica. Es decir, que esta sexualidad no se ve tan carnal, sino se ve emocional. Ok. ¿Qué te dejó a ti ya de manera personal escribir este libro? ¿Cuáles fueron las sensaciones que te dejaron? Bueno, es difícil porque tuve muchas sensaciones de describirlo, pero la más fuerte creo que fue la sensación de amor. Amor hacia mí mismo, hacia mi trabajo, hacia mi enfoque de ver la vida, ¿no? Siempre, siempre me dije, ¿cómo me planteaba yo ver la vida? Y pues, este libro lo dice. Supongo que en este libro reflejas estos ocho años que tardaste en escribirlo. Algunas experiencias, me imagino, tanto negativas como positivas, ¿se ven reflejado en este libro? Bueno, digamos que tiene algo de mi esencia, pero no soy yo. La línea es el personaje. La línea es el que cuenta esta historia a través de un circo. Tú, 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 pongámoslo así, pongámoslo, tú vas a un partido de fútbol, tú vas a una función de cine y lo que esperas es que la función y el partido sean agradables, que tu equipo meta gol o que la película te impacte. Es lo mismo que pasa en este circo. Cuando tú entras a ver los actos o cuando tú empiezas a leer el libro, el inicio del libro de por sí ya te impacta en ese mismo momento en que le empiezas a leer. Porque no es solo que digas, ah, miren, este libro lo escribí yo, sino que el personaje te hace parte de su historia, cuando justamente empiezas a leer el libro. Es por eso que se le da la bienvenida como si fuera un circo. Un circo. Bueno, haciendo un poco un paréntesis, pues ya tienes 25 años, eres escritor, pero no solo has escrito este libro, sino también por ahí leemos que has escrito una canción. Esta canción se llama La Dama de Hierro, si no me equivoco, que nos cuentes esta experiencia como escritor, tanto del libro como de unas canciones. Bueno, en realidad ya tengo 26 años actualmente. Pues mi experiencia como compositor no ha sido muy grata porque en un principio me quitaron la letra de Dama de Hierro, el principio me lo quitaron. No tengo los, no tengo, los derechos son míos, pero cierta parte de la letra me la quitaron. El principio me quitaron esa parte, entonces como, eso fue frustrante para mí porque a pesar de que los chicos con los que trabajé hicieron un excelente trabajo, ellos también debieron respetar mi letra. No porque se sepa de arte, se sepa de música, tampoco respeten la autoridad o la lírica del escritor, o en este caso del compositor. ¿Y tienes más trabajos de compositor que próximamente? Sí, tengo una canción que me ayudan a componer las cuerdas de Nicanor, es una banda de rock gótico mexicana. Esta canción, El Circo de la Vida, es un homónimo a mi libro, es algo que lo acompaña para darle un poco de alegría y un poco de más sentido a la historia. La canción cuenta una parte del libro que omití en la historia. La parte que cuenta el libro es sobre una boda, pero la parte que omití es el abandono después de esa boda, que nunca sucedió, que nunca se dio entre esa pareja. Entonces, en esa canción es donde simplifico lo que dice que pasara en la vida de las líquidas. Entonces, sí tengo futuros proyectos, tengo ya futuros trabajos en los cuales estoy por armar una banda para que esta me ayude a componer las melodías de las letras, para que realmente se vea conocer, no solo a través de este libro, mi intención de escribirlo, sino también a través de la música. ¿Y otros libros que tienes preparados o te vas a esperar? Ya estoy preparando otro libro. Sí, estoy como dejando descansar mi mente, dejando descansar mis ideas, pero ya tengo otro libro en proceso. Se llama Beso de Ángel y será la continuación del Circo de la Vida. Ok, pues volviendo al libro del Circo de la Vida, ¿dónde lo pueden encontrar ya nuestros lectores? ¿Dónde lo pueden adquirir? Que nos cuentes un poco. Bueno, ahorita por el momento lo pueden adquirir directamente conmigo y próximamente ya lo van a poder conseguir en Amazon y en mi página oficial que es eduardohuerta.com Ahí está toda la información para que me agreguen a las redes sociales, que estoy como eduardohuerta.mx en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Así estoy en todas las plataformas y pueden conseguir ahí la información para que se les haga llegar de manera oportuna. ¿Estarás haciendo alguna gira de presentación en parte de visitar Morelia? ¿Visitarás algunas otras ciudades? Sí, tenemos planes de visitar la Feria Internacional de Libro en Guadalajara. Tenemos planes de visitar también Celaya y Guanajuato. Esta gira la vamos a terminar en Puebla. Perfecto, pues bueno, amigos de Morelia, ahí ya tienen una gran recomendación. Este libro del Circo de la Vida, pues escrito por nuestro invitado de hoy, Eduardo Huerta, tirado, que bueno, ya nos comenta que tardó ocho años en escribirlo. Entonces, sin duda, dejará un gran mensaje para todos ustedes. Entonces, como él ya nos comentó, toca temas como la soledad, el amor, el miedo, el llanto, la desdicha. Entonces, bajo ese sentido también, ¿qué último mensaje le darías a nuestros amigos de redes sociales que nos están viendo y que están enterándose después de este libro? Pues, que realmente lo disfruten, cómprenlo, porque realmente yo siento que les va a gustar. Siento que es una buena historia para contar y que lo único que les puedo decir es que sean el Arlequín y vivan sus sueños. Perfecto. ¿Para quién está recomendado? ¿Para todas las edades? De dieciocho en adelante. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a Lalo que nos haya visitado aquí en las instalaciones de Mi Morelia. Como ven, pues, si estuvieron al pendiente, no solo escribe libros, ya escribió canciones. Sí, cierto, ¿a partir de cuándo pueden encontrar la canción que se liga al libro? El libro ya está en YouTube, bueno, la canción ya está en YouTube, la pueden encontrar como El Circo de la Vida, ahí la pueden encontrar, la canción es una moneda, tiene un aspecto muy circense. Sí. De hecho, se grabó en un circo. Perfecto, pues, bueno, no se pierdan y no dejen de comprar el libro, una gran recomendación. Entonces, pues, mucha suerte, Lalo, con este material. Muchas gracias. Y, pues, con lo que viene, con todos tus proyectos, esperen la segunda parte de este libro también. Muy bien. Entonces, pues, nuevamente les reitero un agradecimiento y, pues, nos vemos a la próxima.